A través de sus redes sociales, el gobernador de Puebla, Tony Gally, informó que sostuvo un encuentro con la gobernadora electa Marta Erika Alonso. Durante el encuentro, reiteraron su interés y disposición para fortalecer políticas públicas que fomenten el desarrollo integral de las familias poblanas en las siete regiones de la entidad e intercambiaron puntos de vista sobre temas relevantes como gobernabilidad, seguridad pública, combate a la pobreza, desarrollo económico sustentable, fortalecimiento del sector salud y educación, entre otros. Tony Gally escribió en su cuenta de Twitter, Me dio mucho gusto saludar a la gobernadora electa Marta Erika Alonso con quien compartí puntos de vista sobre diversos temas de interés en beneficio de las familias poblanas. Me dio mucho gusto saludar a la gobernadora electa arroba Marta Erika con quien compartí puntos de vista sobre diversos temas de interés en beneficio de las familias poblanas. week.twitter.com.ar writing.com.ar su trabajo y compromiso con los poblanos. Con este encuentro iniciamos la agenda de transición. El desarrollo de Puebla no puede detenerse. Continuaremos fortaleciendo los programas que han impactado positivamente en la vida de las familias. Valoro la disposición del gobernador para generar las condiciones que nos permitan coordinar esfuerzos durante este periodo, expresó. El desarrollo de Puebla no puede detenerse. Continuaremos fortaleciendo los programas que han impactado positivamente en la vida de las familias. Valoro la disposición del gobernador para generar las condiciones que nos permitan coordinar esfuerzos durante este periodo. El gobernador tuvo una reunión con la presidenta municipal electa de Puebla, Claudia Rivera Bebanco, para abordar temas prioritarios como la seguridad de las familias de nuestra capital. He instruido a Jesús Morales trabajar de la mano con su equipo en esta materia, expresó. Sostuve una reunión con la presidenta municipal electa de Puebla, arroba Rivera Bebanco guión bajo, para abordar temas prioritarios como la seguridad de las familias de nuestra capital. He instruido a arroba a Jesús Morales trabajar de la mano con su equipo en esta materia. PIC.twitter.com barra funnicook, Tony Gally, arroba Tony Gally, Juli 19, 2018 Tony Gally dio a conocer que durante el encuentro reafirmaron que el servicio público involucra hacer política de altura, sin distinciones partidistas. Dijo, trabajaremos juntos a favor de la ciudad del tiempo que estipule la ley. Finalmente, el mandatario felicitó a Rivera Bebanco y comentó, el papel de las mujeres en la vida pública y política representa un gran avance que se verá traducido en un entorno más igualitario y humano. Con información de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. PowerEva y Facebook Comments.